Hoy cocinamos alubias de Santa Pau con panceta y butifarra. Necesitamos una butifarra y un trozo de panceta por persona, unos 100 gramos de alubias secas, aceite de oliva, sal y agua mineral o filtrada. El día anterior pondremos las alubias en remojo y antes de cocerlas las enjuagamos y escurrimos. Tened en cuenta que una vez cocidas doblan peso y volumen. Las ponemos en una olla y las cubrimos con agua mineral o filtrada. Añadimos sal y las dejamos cocer a fuego suave entre 40 y 45 minutos. El tiempo de cocción varía en función del agua que utilicéis. Hay que probarlas. Una vez cocidas apagamos el fuego y las dejamos reposar 30 minutos. Si cocemos más cantidad de alubias se conservan varios días en la nevera y también se congelan muy bien. Las alubias de Santa Pau son muy suaves, hervidas tal cual con un chorrito de aceite son deliciosas. Continuamos con la receta. Pulimos la panceta, la cortamos a trozos pequeños y reservamos. Ponemos aceite en una sartén y si os gusta un poco de manteca de cerdo. Sazonamos la panceta, la doramos y reservamos. Y en el mismo aceite también cocinamos las butifarras. Escurrimos las alubias y también las añadimos a la sartén. Tened en cuenta que las alubias ya son cocidas, solo tenemos que calentarlas. Incorporamos la panceta, le damos un par de vueltas y ya podemos añadir las butifarras. El jugo que han soltado también lo aprovechamos. Y ya lo tenemos, alubias con panceta y butifarra, un clásico de la cocina catalana. Nos marchéis sin dejarnos un like y si no os habéis suscrito a hacerlo, de esta manera contribuís a que nuestro canal crezca y recibís un aviso cuando publicamos nuevas recetas.